Si tú no puedes, si yo no puedo Es un amor prohibido, es un amor cautivo Si se enteran o no se enteran Me da igual, me da igual No veo el sentido de ser fugitivo Si no te hago mal y no me arrepiento De lo que he vivido contigo Si se enteran o no se enteran Me da igual, me da igual Es un amor, me da igual Si se enteran o no se enteran o no se enteran Si se enteran o no se enteran Me da igual Es un amor prohibido, es un amor cautivo Es un amor prohibido, es un amor cautivo Hey, te vine a buscar, mi mente iba a explotar Es hora de viajar, no nos van a encontrar Conozco un lugar Conozco un lugar Es un amor prohibido, es un amor cautivo 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 Gracias.